1, 2, 3, ¡fuck it! ¡Colan me estaba esperando delante de mi despacho con un guardia de seguridad! Me ha dicho que no tenía derecho a entrar en mi propio despacho. Al principio creía que se trataba de una broma, pero no es algo propio de él y efectivamente era de todo menos una broma. Hemos ido a su despacho, todavía bajo vigilancia, y ahí es cuando me lo ha explicado todo. Que estaba suspendido durante la investigación. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué investigación? ¿De qué te acusan? Marina, mi alumna de último año, ha interpuesto una denuncia contra mí por acoso. ¿Qué? ¿Acuso? No sé mucho más. Al parecer habría tenido un comportamiento inapropiado con ella, y me habría aprovechado de mi posición de poder para ejercer una presión con el objetivo de obtener favores. Fin de la cita. Hace dos semanas la habría acosado durante una reunión a solas. ¿Tuvisteis una reunión a solas? Irónicamente fue para aclarar las cosas con ella, tras la conversación que tuvimos tú y yo sobre el tema. De hecho, una reunión en mi despacho me parecía la mejor opción. Creía que, si tenías razón, una conversación como esa podía ser bastante ofensiva y no quería que se sintiera humillada. No sé cómo hemos llegado a esta situación, no me lo puedo creer. ¡Vas a luchar! ¡Voy a apoyarte con todas mis fuerzas! Ryan, ambos estamos de acuerdo que no tienes la culpa, ¿verdad? Si es el caso, preferiría que me lo contases. ¡Ay! No sé el tiempo que hará falta, pero estoy segura que acabarás limpiando tu nombre. ¡Ay! ¡Miren cómo se sonrojo! Gracias, mi amor. Es justo lo que necesitaba escuchar. Te lo agradezco. Desde esta mañana vivo en una realidad paralela en la que nadie dice oficialmente que... Donde la prudencia es necesaria y todo eso. Es imposible saber lo que piensa cada uno. Me gustaría creer que Colin piensa que soy inocente, pero bueno. Todo el mundo juega su papel y es agotador. Pero lo principal para mí es contar con tu apoyo. Sabes que puedes contar conmigo. No hemos dicho nada más. Parece que está perdido en sus pensamientos y yo también estoy intentando comprender toda la situación. Estaba pensando que vais a necesitar un abogado, ¿no? Me temo que sí. El caso va a ser complicado. No voy a representarme a mí mismo. ¿Quieres que le pregunte a Prilla? ¡Imposible! ¡Es ella la que representa a Marina! ¡No te pases! ¡Prilla representa a Marina! ¡No! ¡Prilla! ¿Qué? ¡No es posible! ¡Prilla! ¿Cómo has sido capaz de hacerte esto? ¡Ella sabe qué! ¡Sabe qué! Voy a ir a verla. Quiero escuchar de su boca cómo ve ella todo este asunto. Conozco a Prilla. Si supiera que esto no tiene lógica, no dudaría en retirarse del caso. Tal vez esto sea demasiado tarde. Ryan tiene la mirada perdida. Me he ido del apartamento. Yo también necesito ver las cosas con más claridad. Siempre me ha parecido que la entrada es demasiado fría. Prilla. Afortunadamente, enseguida me han permitido subir al despacho de Prilla. Prilla, gracias por recibirme. Siento pasar sin avisar, pero tenía que verte. Sí, a decir verdad. Me lo esperaba. Estábamos hablando sobre el caso. ¿Te acuerdas de Renata, mi superior? Marina es mi clienta, pero Renata va a aconsejarme. Hola, Gio. También estoy aquí para impedir que se produzca cualquier conflicto de intereses. Prilla ya me ha informado del vínculo que os une al demandado, pero me ha asegurado que podía llevar el caso. A pesar de vuestra amistad, sin embargo, ha insistido en poder explicarse ante usted, si fuera necesario. Yo era escéptica, pero confío plenamente en Prilla. Es una buena abogada. Sabrá ver las cosas en perspectiva. En fin, yo no intervendré a no ser que lo crea necesario. Prilla, ¿cómo has podido hacerme esto? ¿Quieres destruir mi pareja después de todo el tiempo que nos conocemos? Sabes que siempre te he apreciado mucho, Gio. Y siento mucho que toda esta historia te concierna. Aunque sea indirectamente, pero lo he pensado mucho. Y si tu novio es culpable, cosa que creo, es mejor que sepas toda la verdad y cuanto antes mejor. Entiendo que todo esto sea difícil para ti, pero también he aceptado este caso por ti. No he tomado la decisión de representar a Marina a la ligera y creo que ambas sois víctimas. ¡Frilla! Es que, qué situación tan difícil. Bueno, vino a verme, me contó toda la historia y creo que dice la verdad. ¿Pero te ha dado alguna prueba para respaldar su versión de los hechos? No puedo decírtelo, pero debes saber que para mí el testimonio de la víctima es suficientemente incriminatorio. Después, es mi trabajo como abogada erigirlo como prueba. A menudo, las personas más frágiles se callan porque saben que su verdad no tendrá el peso suficiente. Por mucho que el demandado sea un hombre hétero que ejerce una profesión intelectualmente superior, no significa que puede abusar del poder inherente de su estatus para actuar con total impunidad. ¿Qué estás diciendo, Prilla? ¿Te acuerdas de lo que pasaba cuando íbamos a la uni? No me puedes decir que has olvidado todas las conversaciones sobre Ryan. Siempre he tenido mucho éxito entre las estudiantes. Sí, y... No veo en qué se contradice eso con mi versión. Esos hombres son todos iguales. Se piensa que como algunas aceptarían, eso les da el derecho a hacer cualquier cosa. ¿Esos hombres? Te recuerdo que estás hablando de Ryan, la persona con la que comparto mi vida, lo conozco perfectamente, no tiene nada que ver. Escucha, hace tres semanas, Marina iba detrás de Ryan. Es evidente que tuvo un flechazo. De hecho, yo misma hablé con él sobre ello. Y hemos llegado a esta situación precisamente porque la llamó a su despacho para poner los puntos sobre las IES. Lo siento, pero yo lo que escucho es que un profesor convocó a una alumna en un despacho cerrado para hablar sobre relaciones entre profesores y alumnos. De lo que pasó después, es su palabra contra la suya. No me puedes decir que no has oído hablar del movimiento Me Too. Lo he comprobado. Todos los profesores de Anteros Academy han sido informados sobre las normas de conducta que deben adoptar. Incluso firmaron unos estatutos a propósito de eso. ¿Y cuál es el tercer punto? Ah, sí. Un profesor no podrá reunirse con un alumno en un lugar cerrado bajo ningún concepto. Miren la cara de esta, la abogada. Lo siento, Gio. Pero nada más que por esto merece ser suspendido. Pero lo hizo para protegerla. No quería que otras personas escucharan lo que le quería decir. Eso es lo que él te ha contado. Puede que incluso haya terminado convenciéndose a sí mismo. Todo lo que me estás diciendo solo refuerza que he tomado una buena decisión al aceptar el caso. Y espero que comprendas que no tengo nada contra ti, más bien al contrario. Gio, respeto tu opinión. Eso hay que decirle. Sé que haces lo que crees que es justo. Y es algo que siempre me ha gustado de ti. Gracias, Gio. Esas palabras significan mucho para mí. ¿Ve, Renata? Ya le dije que todo iría bien. Lo reconozco con mucho gusto. No es común encontrarse con personas que saben dividir tan bien sus sentimientos. Yo... Creo que me voy a ir. Tengo la sensación de que ya está todo dicho. Será mejor que vuelva. Cuando volví a casa, Ryan casi no se había movido. Seguí en el sofá perdido en sus pensamientos. Mi llegada la ha sacado bruscamente de su letargo. En otras circunstancias, hubiera sido halagador. ¿Y bien? ¿Has podido ver a Prilla? ¿Te has podido enterar de algo más? Sí, he podido verla. Y... Lo que es seguro es... Que no va a resolverse amistosamente. Le he resumido mi conversación con Prilla y Renata. Y el hecho de que ambas están decididas a llevarlo ante la justicia. Increíble. Me gustaría bien verla si su vida se terminase por una calumnia de golpe. ¿Cómo lo llevarían si las denunciase por insubordinación de un testigo o no sé qué? Y que tengan que cerrar las puertas de su gabinete sin poder recoger ni un solo libro. Acompañadas a la puerta de su propio santuario por un vigilante como un vulgar borracho. Lo siento tanto por ti. Entiendo que estés furibundo. ¿Qué es furibundo? No entiendo cómo consigues quedarte tan tranquila. Pensaba que Prilla era tu amiga. Vas a verla. La miras a los ojos. Ella casi no me conoce. Y a pesar de eso, ¿no? Sigue convencida de que soy culpable. Sin ni siquiera haber tenido la oportunidad de expresar mi punto de vista. Bueno, eso es más bien el papel del jurado, ¿no? No puedes ser juez y parte. Cierto. Pero aún y así, ¿desde hace cuántos años os conocéis? No entiendo que te informe tranquilamente de su intención de destruirme. ¿Cuándo sabe que nos amamos? ¿Con una amiga sí? ¿Quién necesita enemigos? ¡Ay, qué difícil! Sí, yo también estoy decepcionada, lo confieso. Esperaba que fuese un poco menos rígida. Esa. Hay que decir la B. Obviamente, el asunto es muy atractivo para ella. En época del Me Too, un profesor acusado de acoso, mediáticamente es una bendición del cielo. Y lo peor de todo esto, es que en su ensañamiento terminará por perjudicar a una causa legítima. Tendré que luchar. Y cuando pruebe mi inocencia, los auténticos acosadores me sacudirán como un espantapájaros. Y todo se podría haber evitado si tu amiga se hubiese molestado en tomar algo de tiempo para comprobar las acusaciones de su cliente. Ah, eso. Ella no pierde el tiempo. No lo entiendo. No le he hecho nada. Para empezar, tienes que buscarte un abogado. Me gustaría poder hacer más, pero no te preocupes. Nos volveremos más fuertes. Sí, bueno, si consigo arreglármelas. Viendo cómo van las cosas, quizá te aburras de venir a la sala de visitas. Cuando pienso que esta mañana no imaginaba nada de esto, debíamos concluir mi ciclo de las correspondencias. Nunca lo había visto en ese estado. Y no había mucho más que decir. He tomado su mano y me he sentado a su lado. Me ha mirado a los ojos. No sé qué ha visto en mi mirada, pero se ha levantado de sofá de golpe y me ha abrazado. Es una prueba inesperada, pero saldré de ella más fuerte y nuestra pareja también. Eres el oasis en el desierto que estoy a punto de cruzar. Nos hemos besado con ternura, al mal tiempo cara romántica, ¿verdad? Nos hemos sentado en el sofá y le ha abrazado durante mucho tiempo sin decir una palabra. Ay, mi vida, pobrecito Ryan. No sé cuánto tiempo ha pasado. Hemos terminado por irnos a la cama, pero no hemos dormido mucho durante la noche. Ay, terminaré el episodio. No, imprevisto de última hora. La semana empieza con buen pie en compañía de Alex y de Rosa, pero el buen ambiente oscila. Tu crush y tú no estás en la misma onda hoy. Quizás una noche romántica sería la solución. Oigan, solo nos quedan siete episodios para terminar en el amor. Bueno, aquí vamos a llegar el día de hoy. Ya hemos terminado el episodio número nueve. Ay, qué episodio tan más difícil. Pero bueno, nos veremos para la próxima en el episodio número diez. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Y nos vemos para la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!